Claudia Contreras Claudia Contreras Gracias Muchas gracias por acompañarme Por estar aquí conmigo Esperar y hacer hagan muchos Si Perfecto para entrar un poquito en detalle Hemos un vestido que la verdad es un tono de rojo muy muy bonito Cuéntanos tu anécdota de como lo escogiste y donde lo compraste Lo compre aquí mismo en Fresnillo En Avio Los Gatitos 수 reforma y lo compre de este color porque pasaba por ahí lo veía y me gustó el color y pues me lo medí y me quedo ahí y lo compre mi vestido dijiste la verdad es que te ves súper linda aparte tienen números preparados vemos aquí unos chambelanes ensayaste vals cuánto tiempo como un mes un mes pero no ensayo a balear una vez a la semana pero va a salir bien mientras tú andes con toda la actitud y ellos también quieran que salga bien pues todo va a estar súper bien así que yo para finalizar algo unas palabras que tengas para las personas que hicieron posible esto me refiero a tu familia pues que muchas gracias gracias por lograr mi fiesta que se gastaron mucho quedó muy bonita quedó muy bonita y pues que gracias por todos todo lo que me han hecho hoy en día excelente corazón oye pues te queda mucha fiesta yo quiero que sigas disfrutando pero ahora es momento de conocer a todos estos muchachos a ver qué te dicen así que muchísimas gracias y felicidades muchas gracias me encuentro en estos momentos con marisol vázquez ella es madrina de la preciosa quinceañera y también parte de la organización cómo estás muy bien gracias a dios oye la verdad es que estamos viendo una fiesta llena de muchísimas personas cuéntanos cómo prepararon eso cómo les fue en la preparación también pues bien se organizó las cosas con tiempo para que pues saliera lo mejor que se pudiera claro que sí todo está saliendo súper bien lo que está saliendo mejor es que la quinceañera está feliz oye hay muchísimos detalles cuéntanos cómo les fue acompañando en el vestido en la misa también cómo les fueron esos pequeños detalles pues bien bien ella ha disfrutado cada momento de la fiesta este lo está disfrutando y es de lo que se trata verdad que ella disfrute la misa la fiesta la sesión de fotos claro que sí todo pues todo se ve súper padre aparte también va a bailar su vals y bueno también tenemos un equipo de sonido buenísimo y sobre todo pues ya la comida el pastel todos esos complementos que la verdad está todo súper bien hecho así que lo quieras decirle a tu hija en esta noche que también es parte de tu familia pues yo lo que le digo a ella siempre es que se encomiende siempre a dios y pues que dios la cuide que la acompañe siempre en todo lo que ella haga pues que la llene de salud y de bendiciones a lo que sea yo pues muchísimas gracias y felicidades para el evento muchas gracias y es así como llegamos al final de la bonita fiesta de 15 años de claudia contreras muchísimas felicidades y gracias por habernos permitido estar en estos momentos tan especiales para ti para tu familia y tus amigos yo agradezco las imágenes de jesús muñoz y reportando para glamour soy eric martínez adiós gracias